Bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 2, la campaña, nos quedamos en esto, pero no exactamente sé que sea. ¿Me puedo mover yo? Sí, me puedo mover yo. Miren esta joyita. El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las Fuerzas Armadas de la coalición del SDC. El cabrón juega sucio, incluso con el gobierno chino. Tienen tanto control sobre él como nosotros, él a lo suyo. El consejero Xiao tiene agarrados por las pelotas a los rusos. Comandante. Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta. Que es justo lo que quiere Menéndez, enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas. Irán y la India están amenazados, el SDC va a realizar su jugada. Es hora de que el JCOC intervenga. Su ataque nos tomó por sorpresa y dañó nuestras defensas primarias. Pudimos contenerlos, pero quedamos diezmados. No soportaremos otro ataque. ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron contra los terrestres y aéreos. Halo. La base SPECT es clave para asegurar la frontera norte de la India. La única opción rápida es entrar con equipos Halo. El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite para destruir la red defensiva. Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal. Si eso sucede, la base SPECT caerá y se abrirá la veda en la India. Ok, vamos de una vez. Ejecutivo principal del ejercicio, demanda y control de fuerzas de asalto. Ok, ya. Este es un militante de aviones básico. Un militante de aviones, control, manda y táctil. Ay, ya me tiré. Ya me aburrí. Video del casco correcto. Unidades a la espera. Bien, quiero ejecutar unas cuantas comprobaciones y maniobras de entrenamiento. Debemos tener esto controlado antes de hacerlo en serio. Comprobación de control operativo de Klaw. Esperen. Cámara de Klaw elito. Uy. Video de infantería. Todo correcto. Comprobación de video de infantería. Infantería bajo mando directo. Señal de hot de infantería confirmada. Voy a comprobar las cámaras de las torretas. Tomando control de torreta. Control de torreta confirmado. Comprobando señal del satélite. Paso a mapa táctico. Movimiento. Movimiento. Haga mosto las pruebas de movimiento. Colocando Klaw en posición. Unidades Klaw rumbo a la posición. ¿Qué tal? Verifiquemos las imágenes de la infantería. Confirmadas cámaras correctas. Vamos a soltar un dron de prueba en la zona. Ay, qué burrito, ¿no? Esperen para ejercicio de puntería. Voy a revisar las imágenes de la pista táctica. Unidad, espere al blanco. Procedan a atacar. Destruyan los ASD enemigos. A todas las unidades, ataquen. Disparen a los ASD enemigos. Ok. Ya, perdón por esa interrupción. Sigamos. Uno menos, ASD hostil abatido. Una maniobra de infantería más para asegurarnos. Control directo de infantería. Pinche cargador. Ponte bien, vas a ver un foot. Listo. Avancen hacia el indicador. Todo correcto. No. ... ... ... ... directo ah ese rio ese ya era infanteria rumbo al marcador bien creo que tenemos todo controlado buen trabajo chicos la proxima vez ir enserio bien me fuimos bien y si no entendi ni nada bien cuando todos los elementos estén en tierra fijen un perímetro del equipo transportes enemigos a un minuto unidades en tierra fijen un perímetro el satélite transformador y la torre de refrigeración alimentan los escudos si dos de estas posiciones caen el enemigo conseguirá acceder a la computadora central vamos al punto de destino marcado vamos al punto de destino marcado unidades lo rumbo a la posición unidades lo rumbo a la posición ok ok estamos listos amenaza eliminada amenaza eliminada aquí ya están llegando de todos lados protegen protegen atacando a los cuantos enemigos el enemigo está atacando la antena ASD enemigo eliminado apuntando a los cuantos apuntando a los cuantos enemigos inutilizado agorre la refrigeración asegúrenla apuntando a los cuantos enemigos un compañero se está desangrando que es cuantos que es cuantos que es cuantos que es cuantos atacando a la infantería enemiga torre de refrigeración atacada asegúrenla transformador de energía comprometido uno menos ya cayó torre de refrigeración atacada asegúrenla estamos sufriendo bajas están atacando la antena ya cayó torre de refrigeración comprometida coordinan la defensa muerto o seguro apuntando a infantería enemiga el enemigo intenta destruir la antena vamos a atacar las unidades club ok atacando la infantería enemiga uno menos le disparo a la antena no hay que se quede la torre está bien están atacando la torre de refrigeración la torre de refrigeración comprometida atacada voy a hacer voy a hacer refuerzos desplegados águilas en tierra estamos sufriendo bajas impacto confirmado impacto confirmado torre de refrigeración atacada impacto confirmado impacto confirmado muerto seguro muerto seguro baja confirmada no es que aquí se está sin nuevo están ahí va y disparan a la antena cual enemigo destruido amenaza eliminada apuntando a los cuales enemigos debemos defender el ataque contra el transformador refuerzos aliados listos para apoyar Impacto confirmado Ahí le disparan a la antena El enemigo va tras el transformador Apuntando a la infantería enemiga Gold Steel derribado La torre de refrigeración comprometida La escena que está siendo más atacada Águila abatida Están atacando la torre de refrigeración Tenemos seguidos Solicito evacuación inmediata Torre de refrigeración atacada Asegúrenla Amenaza eliminada Atacando a los 4H enemigos Apuntando a infantería enemiga ASD enemigo revendido Torre de refrigeración comprometida Coordine la defensa El enemigo está atacando la antena Apuntando a ASD enemigos Ahorita tengo que arme aquí porque es la más atacada Un compañero se está desangrando Ropas frescas disponibles ¡Le disparan a la antena! ¡Le disparan a la antena! ¿Están muertos o seguro? La antena está dañada Atacando a los 4H enemigos Amenaza eliminada Tenemos seguidos Solicito evacuación inmediata El enemigo está atacando la antena Refuerzos desplegados Águilas en tierra Uno menos Lo enemigo batido Atacado a la infantería enemiga Muerto Seguro El enemigo está atacando la antena No le disparan a ese lado ya ¡Asegúrenla! Estamos perdiendo la torre Están atacando la antena Nuestra antena corre peligro ¡Ah! ¡Le disparan a la antena! Torre de refrigeración comprometida ¡Cordinen la defensa! Atacando a los 4H enemigos ¡Cuándo sigue el abatido! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! Torre de refrigeración comprometida ¡Cordinen la defensa! ¡Le disparan a la antena! ¡Muerto! Se va a estar destruida ¡No! Torre de refrigeración comprometida ¡Cordinen la defensa! Torre de refrigeración inutilizada ¡El enemigo va tras el transformador! ¡Ase disparan a la antena! ¡Ay no! ¡Acuadra enemigo destruido! ¡El enemigo intenta destruir la antena! ¡Uno menos! ¡Le disparan a la antena! ¡La correnta eliminada! ¡Un compañero se está desagrando! ¡Hombre abatido! ¡Uno menos! ¡Hombre abatidos! ¡Ajá! ¡Un compañero se está desagrando! ¡Un compañero se está desagrando! ¡Cantio en batería! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Lopas frescas disponibles! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Cuál enemigo abatido! ¡Siguen llegando! ¡Siguen llegando! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Baja confirmada! ¡Un chitorreta! ¡Chacaca! ¡Chacaca! ¡Facto confirmado! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! ¡Uno menos! ¡Ahí es en serio! ¡Qué es eso! ¡El enemigo va atrás el transformador! ¡Atacando la infantería enemiga! ¡Pretimos el truco! ¡Hombre abatido! ¡Apuntando a ASD enemigo! ¡Atacando la infantería enemiga! ¡Está muerto! ¡Cantio! ¡ASD enemigo! ¡Baja confirmada! ¡Ajá! ¡Batida! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Baja confirmada! ¡Disparando a los ASD enemigos! ¡Vamos a bajar las unidades! ¡Atacando a los ASD enemigos! ¡Uno menos! ¡Aquí disparan a la antena! ¿Quién le dispara? ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Tenemos un hilo! ¡El enemigo va atrás el transformador! ¡Allá cayó! ¡Uno menos! ¡Correcto destruido por el enemigo! ¡Aquí la batida! ¡El enemigo está atacando la antena! ¡Estamos a punto de perder el transformador! ¡Uno menos! ¡Transformador de energía comprovecido! ¡Impacto confirmado! ¡Tenemos un herido! ¡Refuestos desplegados! ¡Águilas en tierra! ¡Así toman la torre de refrigeración! ¡Perderemos los escudos! ¡Escudos desactivados! ¡Escudos desactivados! ¡Vaya a la infantería para defenderlo! ¡Acer disparar a la antena! ¡Apuntando a infantería enemiga! ¡Apuntando a infantería enemiga! ¡Apuntando a infantería enemigo! P.M. Inemigo colocado, computadora central en peligro Ya cayó Vamos a neutralizar a los... Refuerzos agujeros listos para apoyar Elemento perdido, no acuerdas y bajas desde invasoría Refuerzos desplegados, águilas en tierra Cuarto, seguro Ya cayó Pichas avioncitos, caca Una o menos Apuntando a infantería inimiga Algo al enemigo destruido Águila Tropas frescas disponibles Impacto confirmado Ya cayó Un compañero se está desangrando Disparando los ASD enemigos Uno menos Vamos a neutralizar a la infantería ASD enemigo reventado Hombre abandido Hombre abandido Refuerzos desplegados, águilas en tierra Un compañero se está desangrando Muerto, seguro ASD enemigo eliminado Ok, para acá Tu 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 Disparando al chilo del enemigo La vena es eliminada Vamos a neutralizar a la infantería Baja confirmado Hombre abatido Apuntando a infantería y de media Apuntando a los cuatro Baja confirmada Campeando todo lo que da No, no Oh Oh Muerto, seguro El enemigo se está retirando Baja asegurada Buen trabajo What con eso Estuvo épico Más épico que una historia Yo podría decir Sabía que podía confiar en usted Ok Solo les haya gustado esta parte Y a ver si Esta vamos a jugar para la siguiente Esta Para que nos den algo extra No nos podrían dar Pero La historia pues puede esperar Y nos vemos en un rato Ya que voy a comer La historia pues puede ser No nos podrían dar Y nos vemos en el rato No nos daremos en un rato